Donde he nacido yo, es un maldín florido, temático primor. ¡Ay, qué bella la tierra de Borinque! Donde he nacido yo, es un maldín florido, temático primor. Un cielo siempre nítido, recibe el dedo ser, y dan arrullos tracidos, las olas a sus pies cuando asustan, esclamo lleno de admiración. Esta es la linda tierra que busco yo, es Borinque la hija, la hija del mar y el sol. La hija del mar y el sol, del mar y el sol, del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol.